Estado de los Estados, donde la información de cada entidad se concentra. La noticia se vuelve de dominio público. Yo creo que ya debemos empezar a estudiar mucho de compositores y de música y de interpretaciones. Oigan, y vamos saliéndonos de la grilla, ¿no? Y el debate se concentra en buscar la verdad. Escuchamos No Me Platiques Más, que yo creo que esa se la pueden dedicar a cualquier periodista, ¿eh? O a un político. Estado de los Estados, la necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano, Jorge González Urán y periodistas invitados. Todos los sábados, nueve de la mañana.